Abra, Abra, Abra Abra, Abra, Abra Abra, Abra, Abra Están ganando la regla Vamos a cero, vamos a cero No vamos a ver Todo el estadio del que tenga ases duas Que ponga sus dollagargas arriba No vamos, vamos cobert Todo lo que tengan ases duas Todo lo que tengan ases duas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!